Todo comienza con este comunicado, me imagino que con toda la buena intención del mundo, sube un comunicado a sus cuentas de redes sociales de los príncipes de Gales, que es Sinton Royal, y en Instagram también, en Twitter y en Instagram. Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses, deseándoles a todos un feliz día de la madre, los príncipes de Gales. Y publica una fotografía en la que vemos a Kay Middleton con sus hijos. Total, que la peña se pone a... ¿Vamos a escuchar la noticia? Novedades en Reino Unido sobre Kay Middleton. Como saben, hay preocupación en el país por la situación de la monarquía. El rey Carlos III en tratamiento por cáncer, su hijo, el príncipe Guillermo, volcado en su esposa por una operación misteriosa. Pues bien, hoy el Palacio de Kensington ha difundido la primera imagen de la princesa en este año para calmar especulaciones. La foto en cuestión no es una simple foto, es poco menos que un acontecimiento. Potencia el gancho para la serie The Crown. Lo que escuchan es su sintonía, caso de que sus creadores se animen con nuevos capítulos. Porque ahí donde lo ven, y después de meses de desaparición de Kay Middleton, de la escena pública para una operación, este aparentemente inocente post se ha celebrado en Reino Unido como una especie de fe de vida. Es la más importante en muchos años, ha dicho un cronista de la Casa Real de la publicación, en la que C, o sea, Catalina, aprovecha el Día de la Madre para agradecer a su público, sus amables deseos y el apoyo continuo. Fijaros en la que C, es un simple mensaje de, oye, gracias, feliz Día de la Madre. Durante los dos últimos meses, un tiempo difícil en el siempre difícil día a día de los Windsor. Las descabelladas especulaciones sobre el paradero y estado de salud de Kate, la inquietud por el cómo su marido, el heredero, habrá llevado la ausencia, el reciente diagnóstico de cáncer del rey, han provocado un sin vivir que alivia al fin el ver a la princesa con sus hijos, sonriente, aparentemente saludable. Bueno, pues la peña se pone a ver la foto y se encuentra con que hay varios puntos, ¿vale? Yo aquí, la verdad es que, vamos, ni ampliando la foto al máximo logro ver, ¿vale? Porque dicen, mira, lo que hay es, cremallera no coincide, ¿vale? Cremallera no coincide, falda retocada, mano borrosa, anillo desaparecido, ¿vale? O sea, la gente se da cuenta de que la foto está editada. ¿Qué quiere decir editada? Pues que a lo mejor le ha metido un filtro, a lo mejor le ha quitado una arruguilla. O sea, yo algunas veces lo hago en alguna fotillo de Instagram, ¿vale? A lo mejor pongo un filtro que me pone la carita un poquito más delgadita, ¿vale? Bueno, pues la gente se da cuenta de que la foto está retocada. Pero claro, yo digo, ¿y qué? No sé si me entendéis el punto. Que la foto está retocada. Y claro, yo me quedo así y digo, ¿y qué? ¿Y qué hacemos? ¿No? Que está retocada, pues mira, muy bien, ¿no? Bueno, pues claro, lo que yo entiendo es que, bueno, se forma un revuelo, dos días la gente hablando de la foto retocada, ¿no? Mira, los cinco fallos que indican que la foto de Kate Middleton está manipulada. Claro, lo que yo entiendo de esta preocupación de la gente, porque la foto está editada, es como que están dando a entender que Kate Middleton no existe, que la han puesto ahí con Photoshop, ¿no? O sea, porque retocadas, yo me meto ahora mismo en el Instagram de quien ustedes queráis y retocadas están todas las fotos. O sea, retocadas van a estar casi todas las fotos. Mira el Alex, qué bueno está. Mira qué tetita, mira qué tetita, ¿vale? O sea, retocadas están todas las... Bueno, Marta, con todo el cariño, ¿eh? Bueno, aquí Marta de momento se ha metido un filtro en la cara, por aquí le ha tocado un poquito el Photoshop y ha metido para acá la cintura, no sé qué. O sea, bueno, pues se pone la gente, claro, con lo que está especulando la gente es, con lo que está especulando la gente es, no sé si yo lo estoy entendiendo mal, que Kate Middleton no existe. O sea, literalmente vi a gente en Twitter diciendo que habían puesto la cara de Kate Middleton en el cuerpo de otra mujer. O sea, que esta fotografía seguramente la habrían hecho con otra mujer y habían puesto la cara de Kate Middleton ahí. Y es como, ¿qué más da? Si es una fotografía felicitando por el Día de la Madre, podría perfectamente, podría perfectamente haber puesto aquí una foto antigua. Las fotos dicen que es del verano y ha retocado el fondo y las posiciones, pero ¿para qué va a retocar nada? Si es que además de verano, pero si estamos en Londres, si aquí está nublado hasta en agosto. Es que, Javi, la cara sí se ve rara a la altura del cuello. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué necesidad van a tener para poner una publicación celebrando el Día de la Madre? ¿Qué necesidad van a tener de poner ahí, de coger y poner ahí a una señora que no sea ella y ponerle la cara de ella? Pero si sería tan sencillo como poner una fotografía de la familia, una fotografía de ella con sus hijos de cuando nacieron, por ejemplo. O sea, yo, vamos a ver, cuando yo pongo, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplos pongo? Ah, mira, sí, precisamente hace poco puse uno con una dedicatoria a mi mujer. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Que no me acuerdo de más. Ahí está. Que no me acuerdo por qué fue. Ah, bueno, no fue por nada en especial. Yo es que soy así de romántico. Yo es que las quiero mucho, estoy muy enamorado y soy así de romántico, ¿vale? No me hace falta un Día de la Madre ni un Día de cumpleaños, ¿no? Pero yo me pongo aquí y publico fotografías antiguas nuestras, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues la gente ya se pone a fumarse un porro tremendo y estaban ahí como especulando. No, la foto está retocada. Coño, tanto por culo dieron que le pusieron a esto, la han quitado. Bueno, mira, aquí, ¿no? Mira, son filtros y cosas, ¿no? Pero aquí, en las notas de la comunidad, que la han quitado, no sé por qué la han quitado. La han quitado las notas de comunidad, ¿vale? Pero le pusieron como unas notas de comunidad de estas de Twitter diciendo la foto es falsa, no sé qué, no sé cuánto. Javi, con tanto silencio y misterio con la enfermedad de ella, no es lógico que saque una foto feliz y sana y retoque lo que lleva a la especulación. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tras él, vamos a ver. Es que estamos acostumbrados al chisme a que nos cuenten toda la vida la gente. Vamos a ver. Si yo cojo, imagínate, yo cojo, ¿vale? Yo cojo y ahora de repente me entra... ¿Qué te digo yo? Espérate, que no me quiero inventar algo muy chungo tampoco. Algo leve, algo suavito. Gastonteritis, ¿vale? No es hora, ¿no? De hecho, no. No es hora de una gastonteritis. ¿Qué te digo yo? Un virus sexual, yo qué sé. Alguna cosa que no me da la gana de contaros, ¿vale? Alguna cosa que no me da la gana de contaros. Yo cojo ahora y me pillo cualquier enfermedad, cualquier virus o lo que sea, me enrollo con siete tías en una fiesta y me pegan de todo. Y no os lo quiero contar. No me da la gana. Tengo que ir al hospital. Claro, la gente empieza a especular porque me ven entrar y salir. Tú eres privado, pero la casa real no. No, Carmenchu. La vida privada de la casa real sigue siendo privada, ¿eh? Los temas de salud, sobre todo en Inglaterra, son privados, ¿eh? Aquí es que estamos acostumbrados a que vemos a Juan Cabló poner una fotografía de la reina Leticia, abrirle las piernas y decirle, le pica la entrepierna. Pero allí no, ¿eh? Esta gente, el día que se metan en YouTube, si ven los titulares de algunos, esta gente van a meter mano a demandar, ¿eh? Vamos, William y Harry lo hacen, ¿eh? Demandan a los medios, ¿eh? Escúchame, yo oculto una enfermedad. No me da la gana. Simplemente os digo, oye, que voy a estar un par de meses fuera porque, mira, me ha pasado algo, no me encuentro bien y tengo que estar fuera. Y ahora luego, cuando vuelvo, o el día del padre, subo una foto mía con mis hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué explicaciones os tengo que dar? Ninguna. ¿Y que la foto está editada? Hombre, claro. ¿Y qué pasa? Vamos, en concreto estas fotografías, por ejemplo, que estáis viendo en pantalla, no tienen nada, ¿eh? Estas son naturales. Mira, esta tiene un poquito de filtrito. Esta tiene un poquito de filtrito en el color. Esta, ¿no? A lo mejor. Y es un filtro de Instagram, ¿eh? El que te viene en Instagram, ¿eh? Y aquí no existían los filtros siquiera, ¿eh? Aquí, mira, mira, mira. Esto es así, ¿eh? Esto es así, esto era así. Bueno, tampoco hace falta... A mí aquí no me hacía falta un filtro. Me hacía falta una obra. Total, que han salido a pedir disculpas. Han salido a pedir disculpas. Mira, os lo leo el comunicado. ¿Tenéis alguna duda del comunicado o algo? Pregunto. ¿Tenéis alguna duda del comunicado que os acabo de leer? Responderme, yes. Many much. Responderme, por favor, en el chat. Yes, very much. Of course. I cook in pot. Not at all. Vale. Yes, yes, yes. Goodbye. ¿Así llega hasta Tailandia y Hong Kong? Hombre, luce. Preguntándose llega Roma. Preguntándose lleva... Yes, of course. Very good, claro. Of course. Very good, claro. The puta mother. The puta mother. Vamos, a ver, os lo voy a traducir. No es por nada, sino porque lo pone aquí, ¿vale? Lo pone aquí. Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. Pero vamos, fíjate tú. Tenés que salir. Fíjate tú. Tenés que salir. A pedir perdón a la gente. Kate Middleton pide disculpas por la manipulación de su fotografía y admite que la retocó. O sea, fíjate tú. Tener que salir a dar unas explicaciones de que se retocó la fotografía, ¿sabes? O sea, todas las dudas del mundo, si no pasa nada, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no dicen claramente que no está bien para exponerse en público? Pero es que no te tiene que decir nada. Ay, y bueno.